Ven a conectar, sal de las oscuras No te dejes de trazar o ponte las alturas Basta de ignorancias, busca novedades Adaptados y haciendo maridos maritales Ponte al día, ponte al día Nada sigue igual en el mundo de hoy Ponte al día, ponte al día Y eso sucederás nuevamente Ven a conocerme, espectáculo verme Si hago lo que quieren y no pueden pues odiarme La fama me ha hecho un hombre Llevar a los míos a la luz Bienvenido, ponte al día, no te fías, ven seguro Ven a conocer lo que todavía no sabes Eso es el anguema y sabes que se encuentra la clave Volte al día, la nave Si no tienes la llave Cuando lo hacemos, lo hacemos Sin carguros que los fallen Siempre paré muy buen amor en el club Algunas me dicen que sí, otras dicen que no Siempre preguntan, no sé dónde estáis Yo lo sé que dónde va Vicente, ayer dónde vais Desde el que se intentáis Que os de más relevanáis Deja a todas como Twitteres No sé si lo notáis La clave es algo que primero hay que sentir El hecho que no veas algo explica que no existía Ven a conectar, sal de las oscuras No te dejes de atrasar Ponte en las alturas Hazte ignorancia, busca novedades Adaptación de maridos maritales Ponte al día, ponte al día Ponte al día, ponte al día Me lindo, ya es bro Ponte al día, ponte al día 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 Y no tiene competencia Mira como brilla, con lúor y elegancia La marca más pesada, la eficacia más famosa Nosotros vinimos a secuestrar el baro raba Solo con mi labia y sin tiras de farmacia Sea la marca más pesada, la que más vacila El malado Siri, miga, es la que está de moda En el mes quieren compararte y nadie te iguala Por mucho que complican, tú siempre ganas En el mes me envidian porque saben lo que tengo Tengo mucho frío y demasiado ego Momendo un placer, nunca me estrello Yo tengo mucho frío y demasiado ego Saludos al fundador, mi negro Billy Diles que we the best, negas sin Guccini Louis Sin Guccini Louis Ven a conectar, detrás de las oscuras No te dejes de trazar o ponte en las alturas Basta de ignorancia, busca novedades Adapte al sistema y sus maridanes Pon día a día, pon día a día Nada sigue igual en el mundo de hoy Pon día a día, pon día a día Por eso tú se tengas miradeo El pasado murió, ponte al día, ponte al día Estamos arriba, baja todavía, todavía Vente el anguema y lo verás Estamos al día, estamos al día La vida es una, hay que vivirla Cada día, cada día, haters abrir la boca Eso me sube el nivel Vuestras mentes no asimilan lo que vuestros ojos ven Te lo traje todo real, no tengo tiempo para fake Ponte al día, no es gratis Quieres Gummy, debes pay Y fuck on the track Y se cuece en cada esquina Decir a prima que me traiga Carolina Music, alcohol y pop, sigo la misma rutina Tengo a Billy entre facturas Queridos desde China Si hay cash, tengas clean pussy Si no hay cash, tengas dirty pussy Vive el presente, pon día al día Ponte al día, la vida es bella, no quiero die Todavía, todavía Ven a conectar, haz de las oscuras No te dejes de trazar, ponte en las alturas Básate ignorancia, busca novedades Adaptarse al sistema y sus variedades Ponte al día, ponte al día, ponte al día Ponte al día, ponte al día Tengo igual en el mundo de esto Ponte al día, ponte al día Un traducido eterno, esperadero Ven a conectar, ponte a las oscuras No te dejes de trazar, ponte en las alturas Ponte a las alturas No, 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 no Ponte al día, ponte al día Ponte al día Ponte al día Na 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 Yeah